unos días amigos como están después se encuentren bien como verán amigos volvemos a este lugar que es tonalá donde está un vídeo amigos de todo lo que podemos comprar bueno amigos acompaños a este bonito recorrido vamos para allá qué bonito lo bonito amigos este lugar tiene magia para que los visiten bueno amigos empezamos este vídeo aquí en la calle 16 de septiembre en tonalá amigos aquí afuera de estacionamiento la feria buen día 300 pero puede mostrar uno para la gente miren varios diseñitos todos pintados a mano amigos muchos vean ustedes a la máquina a ver este a ver este bueno vamos para acá para enseñar los manos también valen trescientos pesos 60 por 120 tenemos cuadros muy minimalistas para cocina y árbol de la vida nada más con tres paletas de colores y estos 200 200 pesos miren cada uno es un picado diferente 200 pesitos a la máquina y la demanda para la cocina y todo tenemos que tenemos y es el 220 al manchado y estos cuestan 220 miren y tienen casi de dos a tres paletas de colores y pueden ser minimalistas y acá tenemos también con cada colibrís estos los hago en óleo en óleo a mí que bonito óleo vean en óleo en óleo a caramba 220 si tenemos acá verdad y como estos tenemos estos de última cena que son muy tradicionalistas y cuánto valen esos 200 200 200 200 200 200 qué bonito gracias 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 y vamos para acá porque tienen mucho catálogo y vean las máquinas también valen 200 si esto es ameno ahora sí para que pidan miren qué bonitos si quieres vamos para este lado para que miren amigos tenemos acá también muchísima variedad es diferente miren qué bonito lo bonito verse de manzana para cocina para salva para todo verdad no lo que tenemos acá son los juegos de alas ah miren cuánto valen los juegos de alas y el de abajo es de 230 también es colibrí en óleo colibrí en óleo y el que tienes acá 200 ya pero tienes acá acá eso ya tiene luz verdad sí eso cuánto valen con el marco 160 con el marco 160 y sólo sólo 200 el teléfono es el que está ahí sí lo puedo apuntar vamos para acá vamos para acá para tomarlo espérame ahora déjalo tomo si quieres amigos les voy a llevar un vídeo completo miren aquí está el teléfono pinturas tonalá número 33 25 50 58 42 y 33 38 15 31 37 20 adecuados decorativos brindamos esencia y vida a tu hogar eso sí tiene pintura tonalá arroba pintura tonalá en facebook miércoles miércoles a domingo de 9 a 5 pm vamos a preguntarle antes de que les esperamos a ver vamos a quedar con el jefazo porque tienen unos cuadros muy bonitos podemos hacer envíos a la república mexicana sí caro de hecho tenemos un convenio activo en el cual por cada 10 juegos haz de cuenta que un paquete entero de 10 cuadros sale 379 a cualquier parte de la república o sea caramba pues así queda para emprendedores exactamente con quien te me gustó con Issa Rubén Issa Rubén y con quien te me gustó el semaní Álvarez muchas gracias que tengan buen día bueno amigos vamos a poner una pausa ahorita continuamos vamos para acá amigos ponemos una pausa y ahorita continuamos bueno amigos continuamos aquí en la calle 16 de septiembre en los cuadritos amigos ya les lleve unos cuadritos vamos a ver donde más podemos llegar y miren amigos también de que lado tenemos para el agua dispensadores para el agua mueblecitos y ahora tenemos una también una movería de pura madera pero vamos para acá mucho cuadro amigos de este lado les quiero mostrar mucho cuadrito y grandotes eh como dicen gandayotas miren ya tenemos también amigos todo para sus eventos creaciones danely miren nos vamos para este lado porque les vamos a llevar todo lo que pueden comprar buen día miren amigos ah que bonito tiene aquí si vamos a llegar porque no es de usted ah miren portallaves que bonito que precio manejamos 60 60 pesitos miren tenemos de perrito frida calo así de cepo y miren también tenemos una catrina en el 15 a la máquina y ahora más tenemos también tenemos aquí este de equipo de fútbol tenemos del atlas de la chivas de la américa y más y estos tipos también están a vender ah que chido está para que vean que les voy a llevar su estilo rico ahora sí que cuadritos y este tipo de artesanías ¿cuánto vale un reloj? 320 ¿cuánto vale un reloj? 320 ¿cuánto vale un reloj? vean que bonito está y vean acá tenemos un playero uno minimalista tenemos este de una catrina y no lo más eso esa es la magia de las artesanías miren esto está hecho de madera de pura madera que precio manejamos ese es como 220 220 acuérdense que son para las llaves si a 160 160 160 a la máquina y también tenemos allá uno tipo miren y hasta uno de la américa pero por lo mismo tenemos acá como cuadritos también son los cuadritos de usted si también también miren amigos estos cuadritos tienen dos ¿qué precio manejamos? 220 esos chiquitos con nubos aquello también son ustedes si aquí está bien 330 la última cena es 330 antes de que me acerque pues cuál es el detalle 330 hermosas señoras para que le puedan pedir un teléfono por favor tendré un teléfono para la gente que está viendo este video le pueda pedir o que vengan aquí mejor que vengan aquí aquí la podemos encontrar amigos jueves y domingos aquí es mi lugar jueves y domingos la podemos encontrar amigos en la calle 16 de septiembre avenida avenida tonalteca o sea casi al terminal de copen al terminal de copen bueno que tengan buen día que bonito tiene sus artesanías gracias bueno vamos para acá amigos que chido amigos ya si quieren aquí pueden venir amigos hay muchísimos cuadro 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 quiero que vean todo lo que pueda encontrar vean que bonito estos cuadros son diferentes amigos aquí si me voy a parar porque no hay música vean que peso tenemos este cuadro 250 amigos 250 hay tenemos de colirí vale igual vale igual 250 y vean tenemos para todos los gustos hasta para algo miren casual y vean vamos para acá porque estos son diferentes amigos pasamos de llevarles miren 250 me imagino que bonito es el de colirí 250 las florecitas miren a la máquina que bonito y vean aquí tenemos la torre Eiffel si le sepo si le sepo ahorita vamos para allá que que también son estos eh es impresión trabajado en manta y de colores con pintura impresión trabajado en manta impresión con pintura a ver que vamos para allá miren miren que pasa lo esta haciendo quiero que sepan miren que huele tiene tiene esta agrapadora eh de carpintería yo trabaje amigos mucho tiempo en esas máquinas y pistola de clavo miren que peso tiene este cuadro ya diferente 250 al que le guste 250 valga me dios miren vamos a pasarnos pues ya estamos acá pues por que no vamos a llevarles la última cena miren este que ya miren miren para la cocina la africana la africana para el día de muertos ay caramba se me da mello hay la maña es el chai y aquí lo esta trabajando que paso miren el del dólar la maquina el guaston el guaston que ya lo esta ponido lo acaba de acabar no les quiero que sepan acabo de acabar ese eh vamos a preguntarle que paso porque aquí no esta trabajando no cree que es mentira miren tenemos también chiquito que paso un teléfono para la gente que esta viendo el video le quiera pedir ah tiene tarjeta que aquí los fabrica miren aquí tiene el agrafador ustedes lo vieron verdad que le puedan pedir esto ah miren aquí esta el señor Jorge Ocapo número 33 22 46 88 21 y 33 11 40 92 02 que paso podemos hacer en vivo a la república mexicana claro a toda la república mexicana que pidan ya verdad ya nos estamos esperando me voy a repetir de que están hechos estos cuadros que están bien bonitos esto es impresión trabajado en manta y decorado con pintura y estos están en MDF están en MDF que bonito están me quedé con la boca abierta eh y alabarte amigos aquí lo podemos encontrar en la calle 16 de septiembre y avenida Tonalteca es verdad los jueves y domingo de miércoles a domingo vengan ya verdad somos fabricantes que tengan buen día igual igual que bonito amigos vamos para allá esta verdad este cuadro me dejaron impresionado que vean que bonito te voy a dar despacito hasta luego hasta luego que buen día vean que bonito el colibrí genial 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 varios diseños yo te notas lo senté que bien pero antes de que me vaya miradlo ustedes la bicicleta y más bueno vamos para acá amigo no le cambien chaco no le cambien no le cambien donde se haga música amigos voy a tener que poner una pausa vamos para este lado vamos para este lado vamos a seguir de todo lo que podemos encontrar en la banqueta ok vamos a poner una pausa bueno amigos continuamos con este video y vean los espejos que bonitos vean los espejos vean que bonitos espejos vean que bonitos espejos paulazos vamos a preguntarle ya estamos aquí que prensa es el espejo perdón es a mil pesos que bonitos estas mil pesos que bonitos estas mil pesos miren para que le pida a la gente y si no que venga que venga para acá y que pesos manejamos estos 500 pesos 500 pesos y ese ese lo tenemos en 1200 de madera va si es para la maquina 1200 se va es para otra quiero que sepa es para los cuales es para los cuales y ese es el más grande cuanto onda es el más grande es el 1300 1300 pero quiero decirles amigos que aquí tenemos varios vamos a preguntarle por unos porque vamos a hacerles toda la calle esta y la de allá para que la gente se de cuenta que también de aquí estamos bajando hay calidad hay calidad y que peso manejamos ese como ese es el 1500 va a venir para otra también es el para otra y ese es el 500 oye este es más grande que tienes allá es por la este por la forma y este termina en una un triángulo y este en cuadrado y este en cuadrado pero la circunferencia en sí es la misma y cuánto salen en 500 pesos también oye un teléfono para que te puedan pedir un teléfono ah miren no te metes en el funda porque voy a salir a la tele mira eso el teléfono es 3313 55 2195 2195 con quien con rocio gonzález hermosa señora rocio gonzález podemos ver en vivo si claro que si llamen ya verdad llamen ya que tengan buen día eh igualmente gracias vamos para acá amigos vamos para acá amigos vamos para acá amigos vamos a saludar a los amigos Joaquín amigos una pasadita no hace daño mira eso es lo que tenemos aquí Joaquín ¿como estamos Joaquín? vamos a venir a las tecuino para que vengan y lo prueben yo ya me tome un momento quiero decirles pero quería saludarlo Joaquín para eventos por favor claro que si tenemos al número 3311453354 aquí con mi amigo Alfons mira le vamos a despachar un teléfono para que vengan y lo prueben eso Joaquín que tengan un buen día eh gracias igualmente que vengan ya así es para este calorón hay como un rico tecuino en las tecas así es eso nos vemos amigos ponemos una pausa que hacemos ahorita continuamos y continuamos ¿cómo estamos Joaquín? ¿qué tal? ahorita vamos a llegar con su esposa ¿estás ya? ahorita llegamos eh vamos por aquí amigos vamos a enseñarles todo lo que pueden comprar miren qué bonito lo bonito y acá es Joaquín Joaquín con sus perritos miren vamos por acá ¿como estamos? con duda ¿a cómo vale la tapita? esa la tengo en la grande en 220 la chica en 170 amigo 170 ¿y la carreta? la carreta en 320 en 300 320 en 300 la más chiquita pero veo que tiene también como los imágenes ¿cuánto valen? ese es 30 pesos 1 o 2 por 50 30 pesos 2 por 50 pero estaba viendo que tienes 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 como tienes como cabritos ¿cómo cuánto valen los cabritos? ese lo tengo en 200 ¿y las motos? 150 150 tiene mucho más pero acuérdense vamos a preguntar un teléfono para que les pidan amigos oye ¿y el portallaves? la portallaves esa la tengo en 80 80 pesitos ¿qué tenemos aquí? la mesa de servicio ¿y esta cuánto vale? esta la tengo en 130 para una enferma ¿verdad? sí, para un enfermito 130 dame un teléfono por favor hay 656 273 58 39 Joaquín con que llame ya ¿verdad? que llame ya ándale igual vamos para acá amigos vamos para este lado bueno amigos batillas sombrero aquí una banqueta una banqueta tenemos también miren voltajete un portador cuando se oiga música amigos tengo que ponerle este como que se oye música pasamos rápido o no? si la pasamos rápido vamos a ver pasamos rápido para que no se oigan los derechos de autor amigos hay que arruinar más fuerte y nada más eso amigos miren tenemos también aquí vean galería yamilet ah que arbolotes galería yamilet aquí nos encontramos amigos calavera nuba ahora si nos voy a llevar un video completo después nos vamos a llevar a actualizar aquí en calavera nuba amigos y todo lo que maneja yan todo lo que maneja yan todo lo que maneja talavera nuba genial pero vamos para acá y también tenemos ya video de arte en forja amigos para que lo busquen para que busquen este video arte en forja para que lo vean para que busquen este video hola para que busquen este video arte en forja y también tenemos amigos aquí tómale video ahorita le tomamos dolores de muero cuello calambres y polones y más bueno para que lo busquen aquí verdad eso alivio de dolores gratis aprovechen para que vengan los que traen dolores eso aquí los curamos gratis ah afuera de entre copel y el oxo eso que venga la gente y vean amigos el oxo y copel el oxo y copel afuera de afuera de afuera de arte y forja ahí lo pueden encontrar bueno y aparte amigos vean esto me encargaron estos muebles pero no sé de quién ah ya sé de quién son ya sé de quién son y también amigos porque me necesitan canasta y palma hasta tenían mexicanos para que vean que aquí también pueden poder para que busquen este canal este video amigos donde les muestro miren todo lo que tenemos eso canasta y palma que tengan buen día vamos para acá amigos me encargaron está haciendo mucho calor amigos vamos a ver dónde más podemos llegar vamos a ver dónde más podemos llegar vamos a ver si encuentran los carritos de servicio ay amalia 5800 vean ustedes amigos que bonito lo bonito vean ustedes va a hacer un video walking a ver dónde nos ponemos para amigos eh y también para que busquen este video amigos donde aparece esta maravillosa que es maravillosa esta tienda que se llama o local casa imperial ya hay video para que lo busquen genial maravilloso este local amigos mira 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 miren amigos contemporáneo manolo 33 18 50 68 68 38 38 38 84 24 33 que tiene vamos vamos a llegar aquí porque me encargaron los de estos bueno continuamos miren qué bonitos del trono cuánto valen los muebles del trono esos huecos el parecido que sale 8 mil pesos en el color que tú quieras 8 mil pesitos blanco negro cuatro sillas te cuesta 17 mil a elegir la silla que tú quieras a la máquina de metal con cuatro sillas tapizadas oye que la que está muy chido cuánto vale ese grandote ese mueble es modelo nuevo te sale 9 mil 800 la pieza y se le regalan tres comines a elegir el color que ustedes quieren vamos a pasar amigos para la máquina y aquí tenemos otro diferente de un chido ese que peso vale ese cuanto vale ese sillón le cuesta 11 mil en el color que quiera se le regalan cuatro cojines cuatro cojines y la patita elegir el color que tú me lo pidas en plata o en oro para que tenemos este sofá de 2 3 1 4 piezas cuatro piezas tiene siendo el sillón grande el doble el individual el descansar pies cuesta 24 mil la sala completa y se le regalan 15 cojines a escoger el color que tiene 24 mil 15 cojines y este que tienes se le cuesta 6 mil 500 oye pero también todo vino que también maneja de cámaras todo para que no salga el colchón y su pie de caja baúl con hidráulico a la máquina tiene para esconderlo no ve a la suegra vaya madre ha crecido está bien pique con soltees a la máquina está ganando aquí le cabe todo le cabe 20 vacas eso sí pero vean amigos eso sí miren lo que tiene aquí hay amigos es todo lo que tiene también tiene acá al 5 contemporáneo mandó lo que empezó manejamos el sillón citó eso te sale 2 mil 500 la pieza en el color que quieras este es más grande es más grande te lo voy a dejar en 3 mil con su pata cromada pata en cromo lo voy a dejar en dos mil las tres al color que quieras las tres aquí son las mismas que tenías adentro de aquella silla a la máquina oye pero en un caso digamos el taburete como lo tienes el taburete baúl 1500 a la máquina 1500 a que no te quieran pero antes de que me vaya esto parece en una sala genial bueno amigos aquí el teléfono contemporáneo manolo número 33 18 50 78 68 y 33 15 84 24 23 llame ya amigos también aquí tenemos que tener muy bonita el día amigos vamos a tratar de llegar donde podamos a veces es difícil pero si hay música como ahorita vamos a poner una pausa por los derechos de autor amigos ya que usamos la música y de catrina aquí voy a la mujer para que vayan para que vaya con sus caprichos de que volcó caprichos genial tenia la familia del kit o el cual para que no hemos alegría de cuadro no ustedes genial las banquitas todo para sus eventos miren amigos son fabricantes ahora vamos para acá que bonito está aquí amigos quiero que vean ese cuadro vean ese cuadro que bonito cuadro a ver ahí está ese lado miren amigos también aquí tenemos tenemos muchísimo tiempo que no llegamos aquí amigos vean Azteca Galerías puro madera amigos la madera dura toda la vida Azteca Galerías luego llegaremos que bonito lo bonito vean ustedes y ahí está el número porque lo quiere apuntar 33, 33, 57, 23 Azteca Galerías vamos para acá vamos para el salón miren ustedes amigos ahora vamos a mostrar muebles, muebles, muebles vean todo esto que tenemos aquí para que vean y aquí hemos llegado ya amigos luego vamos a llegar de vuelta Recoveco Diseño 88 después vamos a volver a llegar ya hay video de aquí amigos pero hay que llegar a actualizar pero hay que llegar a actualizarle Recoveco Diseño 88 macetas gigantescas vean vean ah y aquí sí vamos a llegar amigos de vuelta porque ahí vienen las lluvias y prepárense buen día cómo estamos sabemos que ahí vienen las lluvias aparte de calor después vienen las lluvias ¿qué precio tenemos en tus fundas? 170 ¿para todas las lavadoras? para todas las lavadoras lavadoras, seteadoras, redondas estas no estas no estas ya serían otro precio ¿cuánto valen para ese precio? 250 y 350 ¿y las otras cuento? 170 ahora sí para sus lavadoras teléfonarse por favor 3320-3189-20 dame ya y proteja su lavadora ahora sí que no laven la mano porque después se descomponen para que no se la rayen eso que tengan buen día gracias y miren amigos luego vamos a llegar aquí de vuelta a Recoveco 88 diseño vamos para acá ¿qué vamos a ver? es piedra y de se parece si se parece miren amigos diseño Arclas aquí les quiero enseñar qué bonito lo bonito para que vean ustedes genial, genial las galerías son geniales también ¿sí? tenemos muchos vidros tenemos muchos ganaderos tienen amigos cuadritos para acá está teniendo un calor tremendo amigos un calor eso si miren aquí amigos un día ya llegamos un buen día miren todo lo que tenemos felices todo lo que tenemos para que visiten este lugar amigos vean genial para que vengan bueno amigos continuamos se me apagó la cámara pero vean aquí tenemos pantallas tenemos sombreros miren tenemos canastos baúles a la máquina cestos tenemos de todo pero quiero saludar a la señora hermosa señora como está que venga la gente verdad que venga visitamos a tomar eso y aparte que de tener pantallas tenemos muchos productos como canastos más exacto de todo tipo de lazo palma carrizo del que guste aquí tenemos variedad a la máquina y tenemos un buen para el solazo ahorita es la temporada de calor y aparte tenemos también viseras viseras bolsas si tenemos de todo ya les voy a mostrar un poquito pero me gusta me gusta agregar un teléfono nomás 33 26 78 7759 llame ya con quien con Silvia con la hermosa señora Silvia llame ya vamos a preguntar los precios si que precio tiene esos baúles este baúl que tiene aquí este de arriba vamos 70 y el de acá y tenemos más grande este cuánto vale 596 90 no le puedo preguntar por todo pero miren vamos a preguntarle por un canasto que eso está bien chido cuánto vale un canacito y aparte tiene baúl grandote este grime como para la de ropa ¿no? ¿cuánto vale un sexto? 490 ya que estamos aquí hay que aprovechar o sea no vieron no vieron se ven estas bonitas de artesanías estas son pantallas ya miren les voy a mostrar y nomás les voy a preguntar por dos amigos no les puedo preguntar por todo no soy del FBI del KGB o del Interpol para interrogar ¿qué precio tenemos de esta pantallita? 690 y miren a la máquina ¿y este? 890 890 y tenemos aquí este tipo de como rombo bien bonito 690 pero antes de que nos vayamos para que la gente compre su visera y no le llegue el calorón ¿cuánto vale este? 100 pesos 100 pesos pase pase pásenle bueno una última pregunta aquí tiene esto para calientear ¿cuánto vale? este 390 390 entonces ya saben dónde comunicarse para que llamen ya ¿verdad? sí ¿me lo puedes repetir? 332678 7759 llame ya ahora sí con la hermosa señora Silvia Silvia una disculpa por volverle a repetir el número pero a veces se me borran las cabras sí a veces pasa y no le podemos preguntar por todo porque es muchísimo pero le podemos mostrar qué puede haber sí todo variedad de lámparas igual la cotizamos somos fabricantes que tenga buen día igualmente qué bonito lo bonito amigos no le puedo preguntar por todo pero sí les puedo mostrar para que le pidan y un mundo en pantallas y más como dice la hermosa señora les voy a mostrar todo lo que tiene para que ya ustedes les toque también a ustedes preguntar algo no lo más yo quiero ser el metiche ¿verdad? hasta luego vamos para acá amigos qué bonito lo bonito y vean todo lo que tiene genial genial vamos para acá vamos para esta nueva amigos abrazos eso música córrele 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 ¿qué es esto? la calle Benito Juárez y avenida Conaltecas aquí bonita galería de cuadros amigos qué bonita galería vean ustedes qué bonitos cuadros quiero mostrarles tenemos mucho 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 aquí y aquí hemos llegado amigos ya hemos llegado varias veces para que busquen el video miren viene Oxidiana y más ¿cómo estamos? hola bien con un signo de calor ¿eh? bastante ¿nos estamos quemando en vida o no? sí ya vuelvo a alitas alobadas ¡ay, Amalia! ¡es que no es rá, amigo! ahora sí que nos estamos quemando en vida ya hablemos a alitas alobadas a carnitas a pollitos a camados yo no sé de qué onda que tengan buen día ¿eh? ¡ay, Amalia! ¡ay, Amalia! vamos para acá, amigo no podían faltar amigos las flores miren morería cristal ¿qué oboles? miren qué bonito lo bonito podemos encontrar muchísimo aquí, amigos y miren ese árbol de naranjo qué bonito lo bonito genial parece de verdad está ahí saliendo agua de naranja de ahí de ese árbol de naranja qué bonito está qué genial árbol de naranja florería de aquí salió qué bonito miren aquí salió qué bonito es recorrección y diseño y aquí ya hemos llegado amigos más adelante se los voy a actualizar este video de candiles faroles lámparas y más hoy día tunatecas 19A para los 19A también manejamos diferente amigos para que vengan vengan y ya que bonito vean ustedes visiten amigos de esos relojotes tan gigantes que bonitos relojotes genial para que vean que vengan todo lo que tenemos aquí genial 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 aquí una placita amigos donde tenemos mucho mucho que ver comedores comedores hierbas salas miren vamos para este lado salitas miren miren que bonitas salitas miren que bonitas miren que bonito comedor miren ustedes para que vengan amigos miren que aquí amigos es muy bonito aquí aquí está 98 creo que es vean que genial aquí tenemos mucha figurita afuera miren miren que conocido es está a un lado del Kertoki amigos quiero decirles miren 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 Para acá ponemos una pausa y ahorita continuamos, vamos a dejar, amigos, enfiar un poquito la cámara. Vean, amigos, aquí es la calle del, ahora sí que para toda la cocina, vean ustedes, nomás de pasadita les voy a llegar, vean, vamos para acá porque ahora sí, buen día, no vamos a llegar aquí, nos quedemos pendientes, nos quedemos un chingo, ahora sí nos van a batallar por la cocina, ¿verdad? ¡Vaya madre! Vean, amigos, a este local yo ya llegué, ¿ya a este local yo ya llegué? Para que vean, ¿cómo estamos? Bien, bien, lo han dado un pulgado bien machino, eso, ¿por qué tiene gente? Porque maneja los precios con los 3B, bueno, bonito y barato, eso, que busquen este video, donde te van a, donde apareces y toda la gente. ¡Ay, nos vamos, que tengas buen día! Igual, más que más en el internet que con mi esposa. ¡Ay, Amalia, ya te conoces más que tu esposa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es Tonalá, ¿verdad? ¡Gerial, genial, genial! Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video en este marzo, un lugar que es Tonalá, amigas, una de las artesanías. Bueno, amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! ¡Ay, amigos, me trabó la cámara, eso sí! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Ay, Amalia, qué bonitas artesanías!